Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su canal al estilo de Carmen. El video de hoy será como hago arroz con garbanzo y patitas de cerdo. Comienzo lavando las patas de cerdo para quitar el exceso de sal y luego de eso las pongo en mi olla de presión para ablandarlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En una olla o un caldero echamos aceite y sofrito y vamos sofriendo el sofrito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Añadimos la lata de garbanzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!